Acércate, acércate un poquito más Ay, ole, 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 te quiero aquí Ay, ole, 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 ven hacia mí Ay, acércate un poquito, ven un poquito más ¡Viva! Ay, acércate un poquito, ven un poquito más ¡Ole! Ay, ole, 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 ole Ay, ole, 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 ole Ay, ole, 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 te quiero aquí Ay, ole, 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 ven hacia mí Ay, acércate un poquito, ven un poquito más Ay, acércate un poquito, ven un poquito más Ay, mija, 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 mija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!